El presidente Leónel Fernández para su aprobación con muchísimo gusto el ingreso de cuatro exfuncionarios y próximos funcionarios de su gobierno porque hay dos cosas que están claras Leónel fue presidente 12 años y el 16 de agosto del 2016 va a asumir de nuevo el poder gracias a los esfuerzos que en esa dirección realiza el Partido Revolucionario Dominicano si fuera por él sometiera como nuevos miembros del comité político de esa organización a los señores Luis Manuel Bonetti Miguel Ángel Jiménez Chío Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa contrariamente a que si realmente él quisiera darle cabida a personas que han trabajado para su mismo buen nombre y para su buena gestión no para lo negativo yo creo que sería útil someter a Rafael Camilo a doña Ligia Madamelo y a Danilo Pérez un asistente que durante años lo ha acompañado siendo una persona que le ha resuelto muchos problemas a Leónel Fernández Danilo Pérez no me refiero a Danilo Díaz en esa misma dirección Leónel Fernández aparece hoy una información que tiene que ver con Sunland dice Olga Fernández viajará a Miami para apoderar abogados y defender el país de un fallo que la Sunland que la Sunland logró en su favor por 50 millones de dólares todavía estamos hablando de Sunland y parece que nosotros no aprendemos y el hecho de que Sunland haya cobrado los 130 millones que dieron tanto que hablar y que tanto trabajo le dio a Leónel Fernández borrar esa situación todavía los perreístas lo mencionan ahora parece de nuevo como un fantasma de nuevo Sunland lo que quiere decir que esa empresa estuvo muy ligada a los gobiernos de Leónel Fernández financiándole proyectos y siempre ganaba cobró y ahora logró un fallo y no dude usted que sigue en el país bajo otro nombre o con compañías subsidiarias porque ellos dan para adelante los cuartos no tienen nacionalidad ni partido político de manera que nosotros no aprendemos la lección decía Machi antes de iniciar este comentario que en el pasado cuando un gato se ensuciaba en la sala de una casa le estrujaban los excrementos en la cara en el lugar que él se hacía y el gato no lo volvía a hacer lo que pasa es que había personas que cambiaban el gato hay personas que lo que hacen que cambian el gato consígueme un gatico pequeño porque el que tengo tiene malas costumbres y eso es lo que le ha pasado a Leónel con sus gatos no importa que apellidos sean yo creo que cuando se habla del metro para la mente de muchas personas hay diferentes vertientes el metro es una obra que pone a República Dominicana en el primer orden eso es una cosa que no tiene duda el metro en la zona que están se ha convertido en el eliminador de miles de vehículos que gastan combustible que ordenan el transporte en esa zona ahora la parte negativa cuánto cuesta el metro cuánto cuesta mantener porque aquí se habla de los tres mil millones pero no se habla cuánto vale mensual mantener un metro yo personalmente creo que es una obra que mi única objeción mi única objeción es que siempre pensé que el metro procedía este a oeste es decir lo que anunciaron ayer de llevarlo hasta San Luis eso procede primero porque ya comenzó y no podemos parar y guardar los carritos eso en un almacén segundo porque te pone desde los Alcarrizos hasta San Luis en 15 o 20 minutos cada 15 minutos pasa un metro de manera que personal personalmente creo que lo único malo que tú le puedes tildar al metro es que el norte sur no tenía sentido eso de que de Villameya a la UAS siempre tendrán que explicármelo pero Leonel debe sentirse muy bien con el anuncio que hizo el presidente con ensayo está bien con ensayo está bien sí pero un ensayo caro porque era más fácil comprarle un carro a todo estudiante de la universidad no creo no creo y sobraba dinero mire doctor en el metro es el único lugar donde la gente se porta bien muy bien es un signo de civilización además señores hay que tener mucha voluntad política para abocarse a una obra de ese tipo yo estoy de acuerdo lo que no estaba de acuerdo en las prioridades yo no soy del grupo que lo sataniza ahora uno tiene que hacer prioridades es lo que estoy hablando creo que lo que están haciendo ahora es es necesario eso va a descongestionar muchísimo aquí ya hay personas usted va a los lugares hay personas que paran su vehículo en una de las estaciones y cogen el metro como en Estados Unidos pero eso queríamos decir que son dos vertientes de Leonel con respecto a Estados Unidos aparecen dos noticias que yo particularmente no sé qué pensar dice Obama que él quiere convertir el mundo en un lugar de paz y por otra parte dice un delegado de Estados Unidos que República Dominicana es un gran el principal lugar para trasegar drogas en el Caribe muy bien las dos cosas son verdad ahora ahora esa intención de convertir el mundo en un lugar de paz que es buena se lograría tomando las medidas que están tomando Estados Unidos ahora porque no hacen un pacto con el mundo musulmán le dicen mire ustedes representan la intranquilidad de nosotros ustedes allá y nosotros aquí y establecer solamente un negocio de petróleo y dejar que esa gente se queden en sus áreas y los otros en América pero ¿por qué hay que abrir cinco frentes de guerra para darle paz al mundo? hacer la guerra para lograr la paz no entiendo romper la libertad para lograr la libertad o la seguridad como el caso de las intervenciones telefónicas no entiendo igual que ustedes son los del trasiego somos los del trasiego porque hay un mercado que yo creo que Estados Unidos debe trabajar en ese mercado para que no demande tantas drogas ¿por qué no trabajan mejor en su sociedad para que la sociedad norteamericana no demande tantas drogas? miren ahora mismo acaba de de probarse que una parte grande de la producción de huevos Haití la compraba al nivel de que no está quebrando la industria avícola pero no se decía pero tampoco se están tomando las medidas como deberían de tomarse señores van a sacrificar un millón de gallinas ponedoras el gobierno las va a comprar van a comenzar con medio ustedes creen de verdad que esa era la medida no un huevo vale producirlo tres centavos y medio un cartón de huevo tienes noventa treinta huevos treinta huevos le cuesta al productor aproximadamente cien pesos producirlo si va al supermercado y compra ese cartón de huevo te vale doscientos diez pesos a siete centavos perdón doscientos diez pesos a siete pesos el huevo porque no se tranza y en cada esquina de la capital se coloca una persona sin intermediario a vender huevo a cinco centavos a ciento cincuenta pesos el cartón que lo va a comprar todo el mundo todo el mundo va a comprar un cartón de huevo porque le está costando cincuenta pesos menos el cartón menos que en el supermercado y así el vendedor que está en la esquina en vez de estar fisgoneando los carros te compra el cartón y lo pone en el no lo pueden infectar porque el huevo tiene una protección natural que es su cáscara entonces ¿por qué no toman esa medida? no entendemos entonces se van a sacrificar quinientas mil gallinas no lo entendemos estamos dando una medicina equivocada para las enfermedades estamos dándole una medicina equivocada a las enfermedades Estados Unidos no está construyendo un mundo de paz nosotros somos trasiego de droga por alguna razón y es que hay un mercado matar gallinas no es la solución es poner a los dominicanos a comer huevo que hay mercado para eso mire hoy por ejemplo nos dan el dato el padrón de la junta va a ser de 7 millones de dominicanos en el 16 ya nosotros vamos por 7 millones de votantes y dicen que 7 y medio a pesar de los esfuerzos de Pro Familia verdad seguimos reproduciendo 7 millones de habitantes entonces hay una serie de situaciones rarísimas que tienen justificación lo que pasa es que estamos agarrando el rábano por la soja que se vamos a ver que pasa 30 huevos a 7 pesos 210 pesos 30 huevos a 5 pesos 150 pesos y 30 huevos cuesta 100 pesos producir pero vamos a matar la gallinita y volvemos de nuevo como decía ayer creo que machi la gallina o el huevo cuál fue primero nosotros tenemos un tema que realmente nosotros no lo acabamos de digerir decía Greicy en el comentario que ella en el último comentario que hizo cuando cerró la sección de noticias decía que la iglesia católica no se había manifestado en una forma determinante en una forma categórica con respecto a un cura sinvergüenza que andaba violando gente menores en el Cibao verdad y que entendía que la iglesia tenía que ordenar el regreso de ese cura yo no estoy claro pero yo quiero decirle una cosa la iglesia tiene bienes por ejemplo si usted no lo sabe si usted no lo sabe es bueno que se sepa que la universidad católica de santo domingo que está en el colegio santo domingo que fue fundada por monjas dominicas canadienses es de la iglesia católica dominicana que quien dice la última palabra en esa institución educativa tanto en el colegio como en la universidad es la iglesia que la universidad pontificia madre y maestra de santiago es propiedad de la iglesia católica que todas las iglesias parroquias y catedrales del país son propiedad de la iglesia católica tanto es así que si usted hace memoria usted separe en la lincoln altura de la universidad católica extensión santo domingo recinto santo domingo y ve recinto santo tomás de aquino durante 50 años ese fue el seminario donde se formaban los sacerdotes dominicanos aquí seminario santo tomás de aquino luego se construyó donde está la casa san pablo en la avenida rómulo betancur el nuevo seminario y la iglesia la entregó a uca mayma el recinto santo domingo donde funciona la universidad entonces la iglesia tiene bienes pero tiene también un ejército de sacerdotes de monjas que trabajan en obras sociales párrocos obispos que nosotros confesamos que no conocemos cual es la responsabilidad civil de esos miembros de la iglesia nosotros si sabemos que la iglesia a las mercedes de la iglesia católica la iglesia se lo entrega a una orden religiosa de los franciscanos o capuchinos para que administren esa iglesia siempre usted ve una cura vestido de marrón ahí pero eso es de la iglesia católica la iglesia de las mercedes y la iglesia de Don Bosco es salesiana entonces parece ser que ellos funcionan bajo el argumento jurídico de incorporación ellos son una sociedad de 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 no lucro de non profit de no beneficios pero son una institución debidamente registrada como una institución comercial sin fines de lucro ahora que está pasando con ese cura hay que ver cuál es la situación de ese cura aquí señores cuando los bancos tuvieron problemas en este programa hace 22 años se dijo a la asociación de bancos señores ustedes tienen que pedir un listado de quienes son sus afiliados y quienes son los advenedizos que se compraron un mercedes una secretaria un escritorio de caoba trajeron unos cuartos de nueva york y pusieron una financiera dijeron a nosotros esa no es función de nosotros resultado quebraron mil y pico de financiera no hicieron caso ayer mismo el doctor mena hablando de los cirujanos pláticos dice nosotros la asociación de clínica no apoyamos los médicos fue muy específico el doctor mena ayer nosotros no apoyamos eso entonces yo quiero saber si hay que extraditar ese cura cuál es la función le da una orden venga para acá y si el cura no viene qué instrumento de fuerza tiene la iglesia para obligar ese cura a venir a rendirle a la justicia yo creo que lo que tiene que hacer el procurador es tramitarle a la cancillería una solicitud de extradición y tratar ese cura como si fuera un delincuente común donde se encuentra está en Bélgica bueno entonces el canciller tramita a la cancillería de Bélgica un a la transillería belga una solicitud de extradición pero el el cardenal no puede machi decir previa notificación a la interpol bueno que ya hay que darle un tratamiento de delincuente ahora puede el cardenal decir usted es un militante de iglesia venga para acá porque no fue el cardenal que lo sacó pero hay también otra cosa que es donde yo tengo la duda cuando la iglesia paga en Nueva York o en Boston una indemnización por un cura abusador porque la iglesia paga la indemnización parece que hay alguna responsabilidad de la iglesia yo la desconozco pero no hay un organismo que nos diga hasta donde la moneda es del César y hasta donde la moneda es de Dios cuando la iglesia hace eso lo hace protegiendo su prestigio y su posición en la sociedad cuando hace que cuando paga por por el silencio o por la por el daño la indemnización entonces lo hace nada más para evitar el escándalo pero no es porque le toca pagarlo bueno si le tocará pagarlo sería la decisión de un muestro no yo lo que quiero saber y yo confieso que no lo sé es si cuando la iglesia un cura vaya a hacer voto de pobreza de castidad y de obediencia ingresa a un ejército como cuando un guardia ingresa a las fuerzas armadas eso es lo que yo quiero saber y le confieso que no lo sé si es una organización militar con base legal porque yo entiendo yo entiendo perfectamente que los bomberos no se pisan la manguera yo sí creo que la posición de Francisco del nuevo papa es correcta porque es crítica cada vez que un cura mete la pata él dice que hay que castigarlo pero es un castigo moral la iglesia no tiene cárceles no tiene cárceles ni somete a la justicia ahora el que se siente agraviado que use las vías civiles porque ese cura no está exento de rendirle cuenta a todos esos niños que ha abusado sobre todo señores que vuelvo y repito que no se trata de una violación sencilla no es lo mismo no es lo mismo cuando un perverso toma una niña en la calle la agarra por un brazo y abusa de ella que cuando un tío o un papá o un maestro o un sacerdote abusa de la confianza de los padres y abusa de ese niño no es lo mismo ahí hay una doble un doble delito el de violación y el de abuso de confianza porque usted no puede a una persona que va a la iglesia a rezar a sobarlo y a y a y abusar de ella entonces ahí hay doble delito lo que hay que ver es hasta donde la iglesia puede y debe de actuar porque lo que estamos viendo y quizás sea lo que se habló en la primera parte de este programa es que ni siquiera se ha pronunciado aquí la iglesia no la iglesia si se pronunció a favor o en contra lo que pasa es que el derecho establece responsabilidades a las personas y a las instituciones y a las y a las instituciones y eso está establecido aquí en el marco legal del derecho que se aplica en la República Dominicana por eso es que por ejemplo en Nueva York se le ha obligado por sentencia a la iglesia que tiene que pagar indemnizaciones esa congregación que representa a ese sacerdote está obligada está obligada a darle todas las facilidades al ministerio público para dar con el paradero de ese sacerdote que los representa a ellos como institución ellos se pusieron a la orden de las autoridades el obispo de Santiago fue muy abierto también pero hay un problema que ya había explicado el procurador general de la república con algunos acuerdos con Polonia y la república dominicana o sea ahí la iglesia es la que tiene que jugar el papel estelar en darle la orden a su súbdito para que regrese a la república dominicana y no se ha cumplido y él lo va a obedecer tiene que obedecer y si no lo obedece que se hace porque yo te puedo decir tú trabajas aquí pero yo no puedo manejar lo que tú dices por el hecho de que tú trabajes aquí y que hagas un trabajo tu pensamiento y tu acción pero eso no tiene que ver con una iglesia una cosa tiene que ver con la otra yo no le puedo decir ese sacerdote tiene obediencia a esa congregación debe de tener y hay responsabilidad civil y hay responsabilidad a las instituciones entonces la iglesia no se puede descartar de eso no se puede decir que no que ella no está involucrada ese hombre representa a la iglesia y porque ahí hay una responsabilidad de esa institución y porque el sacerdote ese cubano amigo mío de Miami no lo obligaron a seguir en la iglesia a él lo expulsaron lo votaron a este sacerdote lo han expulsado a quien al de aquí el de Santiago y a Cutiel lo votaron lo votaron lo expulsaron claro hay una que la se había salido por el amor de una mujer no me diga él lo expulsaron y a este sacerdote le pusieron un castigo pero todavía no ha sido expulsado o al menos no es de conocimiento público entonces lo que parece que la iglesia está apañando a ese cura la iglesia es débil con sus escándalos internos es débil y muy fuerte con escándalos externos bien yo creo que tú estás muy clara más clara que yo yo sé que hay responsabilidades individuales y de instituciones y que la iglesia no está exenta de eso bueno señor hay un tema que nosotros quisiéramos tratar y le voy a pedir a la gente que vive mucha mucha copia de video hay gente que como a esta hora duermen después están pidiendo copia nosotros no tenemos tantas copias vamos a hacer algunos recordatorios a ustedes de contarles que si va a viajar al Cibao parece en Acaranda como en Acaranda trae el regalito de su casa un buen pan un buen dulce en Plaza Acaranda 30 de la